En el video de hoy voy a estar haciendo un beat desde cero inspirado en el más reciente álbum de F.A.I.T.E.F.A.T.E.F.A.L.I.P.S. Y es que yo tengo una opinión muy sincera sobre F.A.I.T.E.F.A.T.E.F.A.L.I.P.S. Y es que sí ha sacado cosas bastante buenas, pero para mí F.A.I.T.E.F.A.T.E.F.A.L.I.P.S. Con Perchocalipsis pasó algo y es que sentí que regresó ese F.A.I.T.E.F.A.L.I.P.S. como la canción de Castigo. Va mucho por ese vibe este nuevo álbum. Y nada, vamos a ver qué sale. Perfecto, vamos a iniciar y lo voy a dejar en 90 BPM. La verdad es que se me hace un muy buen BPM. Y para esto yo ya tengo este sonidito. Que es de un preset band que sacamos Axie y yo. Que lo vas a tener aquí en la descripción. Y está bonito porque... Bueno, desde aquí ya están saliendo cositas, eh. A ver, vamos a ver si sale algo. Algo así, me gustó mucho este D. Ok, vamos a quedarnos con eso. Y vamos a grabarlo para ver qué tal... Qué de ahí podemos sacar. Ok, vamos a dejar esto aquí. Ok, bueno, así vamos a dejarlo. Y aquí nada más vamos a cambiarle una nota. Vamos a modificarlo un poquito. Voy a poner estas notas más largas. Uff, me gusta. Me gusta muchísimo, eh. Vamos a añadirle aquí mismo un delay. Que este lo vamos a poner aquí atrás. Y le voy a añadir yo creo que un Shaper Box. Que es ahorita mi plugin. De mis plugins favoritos. Para añadir como texturas. Tengo aquí unos presets a ver qué tal. Ok. Y yo creo que nada más para añadirle otra textura muy diferente. Le voy a poner el RC20 para buscar algo como... Algo old school. También este es un plugin que he utilizado bastante. Ok, tomó algo bastante bueno, eh. Me gusta. Ok, ya tenemos la melodía principal. Que de hecho, lo que les decía hace rato. Este álbum es muy, muy sencillo. En cuanto a la instrumental. Yo creo que es algo que caracteriza muchísimo a Fade. Son el tipo de canciones que me gustan de Fade. Porque saca básicamente todo su flow. Ahora, voy a meterme aquí a la librería de Sound City Perreo 2K. Para buscar algún stem de estas melodías. Y ver qué le puede encajar. Que por cierto. Por si no lo sabías, tengo una empresa de Sound Kids llamada Sound City. Y justo esta librería de Perreo 2K la soltamos a través de Lander. Y es que SonCity y Lander se juntaron para poder sacar no solo esta librería. Sino que vienen bastantes. Que muy pronto les haré un video. Y aquí van a tener todo. Son todas las melodías. Que ustedes pueden descargar como tipo stems. Algunos Perk Loops, Drum Loops. Pero no solo se va a quedar ahí. Yo te voy a regalar un descuento bastante grande en tu suscripción de Lander Studio. Donde no solo vas a tener Lander Samples y poder descargar esta librería. Sino que también vas a tener todo esto. Samples, Mastering, Distribución. Plugins que la mayoría, pese a que canceles la suscripción. Se te van a quedar de por vida. Entre más cosas que hay en la descripción. Es el link de descuento para que te animes y puedas probar todas estas librerías que vamos a estar sacando. SonCity junto a Lander. Ok, esta melodía está en A sostenido. A ver, vamos a ver si podemos sacar algo aquí. No. Ok, a lo mejor vamos a buscar algo por acá. Accents puede ser. Ok, le vamos a subir aquí también en el rango. Y le vamos a bajar el... Pues sí, una octava. No sé, no estoy tan convencido. Aquí ten el palpizo. Ok, vamos a meter estas así. Ok. Ya, ya de primera ya quedaron, ¿eh? Entonces vamos a añadirle unos cuantos sonidos más. Me voy a ir aquí a Vital. Y voy a buscar alguno en, no sé, en Placement. Yo creo que en Placement puede ser algo bien. Un Lead. Vamos a picar en este. A ver. Ok, esto puede funcionar. Vamos a copiar. Ok, no. A lo mejor vamos a hacer esto. Y vamos a modificar un poquito el preset. Siento que puede mejorar ahorita el sonido. De primeras le voy a meter un Kickstart. Ocupo un Kickstart aquí. Ok. Perfecto. Ahora vamos a cambiar un poco. Y vamos a meter el actualizador por aquí. La distorsión hasta acá atrás. Y esto algo así. Ya suena como más, más atrás que era lo que quería. Y aquí vamos a ponerle que como es un Lead, nada más se tiene que mantener en una sola nota. Ahora vamos a buscar un bajo que yo ya sé cuál es. A mí me encanta utilizar los Plugbass. Y hay uno que se llama Tra. Es este. Tang, tang. Algo así. Tung, tung, tung. Este lo subimos hasta acá. Duro. Vámonos aquí a los Perthlips. Vámonos aquí a los Perthlips. Este, este mero. Me gusta. Es más, voy a meter esta percusión de aquí. Uy, ok. Me gusta, me gusta, me gusta. Algo que quiero hacer es probar una técnica que básicamente es consolidar el track. Y lo que vamos a hacer es convertirlo como en un tipo Pad. Y a ver qué vamos a conseguir con eso. Que esto se puede hacer muy fácil aquí llevándolo a Edison. Y lo que le vamos a añadir es justamente esta gotita de Blur. Y vamos a ponerlo así como Preview. Duro. Esto me gusta. Mírame, vamos a hacer esto y lo pasamos para acá. Voy a meterle un Tremolator. Ok, ahora vamos a ponerle el bajo que yo creo que es lo último que le voy a poner realmente. A lo mejor y un filtro, uno que otro efecto sencillo realmente. No le voy a añadir más cosas. Algo así a ver qué tal sale. Y realmente esa sería la idea principal del beat. Como todo hay que añadirle pequeñas cositas para que quede aún mejor. Sin embargo ya escucharon que con pocos elementos y poderlos procesarlos de la forma correcta. Y hacer que encajen bien. Podemos conseguir instrumentales bastante buenas de Perreo. Y no se diga que neta escucho a Fade. Ahorita pongo el resultado final. Pero primero déjame decirte que si te gustó este video. Deja tu like y también un comentario. ¿Qué otro artista te gustaría que hiciéramos un video en específico? Recuerda que Perreo 2K la puedes encontrar en Lander Samples. Y aquí en la descripción tienes un 20% de descuento para que te suscribas y puedas conseguir esta librería. Y sin nada más que decir. Mi nombre es Rimau y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!